Buenos días, bueno ya me presentaron, soy la directora de QALED, es un honor estar aquí en el foro El Derecho y la Justicia en la Defensa de la Democracia. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores, el Interamerican Institute for Democracy, la Inspire America Foundation y el Diario de las Américas por esta oportunidad y a todos ustedes por su presencia y atención. He titulado mi presentación El Poder Judicial en Cuba, un obstáculo para la justicia y la democracia. Diré por cinco puntos en los que compartiré con ustedes una reflexión crítica sobre el rol del Poder Judicial en Cuba y cómo su falta de independencia afecta profundamente la justicia y la democracia en el país. Analizaré cómo la subordinación al poder político ha convertido el sistema judicial en una herramienta de represión, limitando el acceso a procesos justos y minando la confianza ciudadana en las instituciones. Este panorama desafía los principios fundamentales de un Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Primero, abordar el contexto. El sistema judicial en Cuba carece de independencia, está profundamente subordinado al poder político, específicamente al Partido Comunista. Esta falta de autonomía impide que los tribunales actúen como un contrapeso al poder ejecutivo y legislativo. El Tribunal Supremo, por ejemplo, no tiene jurisdicción para declarar inconstitucional ninguna norma y la defensa de la Constitución recae en la Asamblea Nacional, que también emite leyes. Este modelo, conocido como centralismo democrático, concentra el poder y elimina los controles necesarios para garantizar una justicia imparcial y objetiva. El impacto en la democracia es significativo. Sin un poder judicial independiente, no se puede proteger adecuadamente los derechos de los ciudadanos ni asegurar el debido proceso. La subordinación del sistema judicial permite que el Estado utilice la ley para reprimir a disidentes y opositores, minando la confianza pública en las instituciones y debilitando la participación activa de la ciudadanía, esencial para un Estado democrático. El análisis de la falta de independencia, que es mi segundo punto, en Cuba, es esencial para comprender las limitaciones que enfrenta el sistema de justicia y sus implicaciones en la democracia. Aunque la Constitución cubana incluye disposiciones sobre la independencia del poder judicial, el Comité contra la Tortura, en sus observaciones de 2022, manifestó preocupación por la subordinación de la Fiscalía General al Presidente de la República, como se establece en el artículo 157 de la Constitución. Esta dependencia limita la capacidad del sistema judicial para actuar de manera autónoma y socava la imparcialidad en la toma de decisiones. Además, el Comité contra la Tortura señaló la falta de información adecuada sobre las condiciones de nombramiento y destitución de jueces, así como las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía, lo que refuerza un entorno de control político sobre la judicatura. A pesar de las recientes reformas del sistema judicial en Cuba, sigue careciendo de independencia e imparcialidad, lo que permite su uso como una herramienta de represión política para perseguir a disidentes y críticos del gobierno. Amnistía Internacional y otros organismos han documentado cómo las decisiones de los tribunales se alinean con los intereses del poder estatal en lugar de proteger la justicia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta manipulación de la justicia refleja un entorno en el que las leyes sirven al control político en lugar de garantizar imparcialidad y protección a la ciudadanía. Las consecuencias de esta falta de independencia son devastadoras. Al ser el poder judicial incapaz de actuar como contrapeso al poder político, se fomenta un ambiente de impunidad donde las violaciones de derechos humanos pueden perpetuarse sin consecuencia. Esto refuerza un ciclo de abuso de poder y represión, socavando la posibilidad de acceso a un juicio justo y debilitando el Estado de Derecho. La instrumentalización de la justicia no solo afecta a quienes se atreven a expresar su disidencia, sino que envía un mensaje claro de que el sistema protege al poder y no a los ciudadanos. El cuarto punto es la ausencia de garantías judiciales y el debido proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de manera reiterada la ausencia de garantías judiciales mínimas y de debido proceso en Cuba. La CIDH ha documentado cómo los procesos judiciales en la isla están frecuentemente influenciados por intereses políticos, lo que compromete la imparcialidad y objetividad necesarias en un sistema de justicia funcional. Esta falta de garantías se traduce en juicios donde no se respeta la publicidad ni la transparencia y en los que los derechos de los acusados son vulnerados sistemáticamente. El impacto de estas deficiencias es especialmente severo en activistas y disidentes. Testimonios recogidos por la propia CIDH y otras organizaciones de la sociedad civil han señalado casos en los que las decisiones judiciales han sido claramente influenciadas por la policía u otras fuerzas del Estado, lo que pone en evidencia una justicia manipulada para silenciar voces críticas. Los juicios sin garantías mínimas se han convertido en una herramienta para castigar a la disidencia y desalentar la participación activa de oposición. Este contexto crea un ambiente de intimidación donde quienes buscan expresar opiniones contrarias al gobierno enfrentan represalias judiciales que carecen de guía. Impacto en la justicia y la democracia. El impacto de la falta de independencia judicial en Cuba se refleja en la persecución y represión ejercida a través de procesos judiciales que se utilizan como herramientas para silenciar y castigar la disidencia. Los tribunales actúan bajo la influencia del poder político permitiendo que inicien procesos penales contra activistas y opositores bajo cargo fabricados o manipulados. Esta práctica convierte al sistema judicial en un instrumento de represión, sino de represión donde las leyes no se aplican para proteger a la ciudadanía, y eso hay que insistir en repetirlo, sino para defender intereses del Estado y mantener un control sobre la población. La baja confianza pública en los tribunales en Cuba es una consecuencia directa de esta instrumentalización de justicia. La CIDH ha documentado testimonios que muestran cómo los ciudadanos, especialmente los disidentes, activistas y defensores de derechos humanos, perciben al sistema judicial como parcial e influidos por las fuerzas del gobierno. Esta percepción de injusticia y falta de impercialidad disuade a la población en general de participar activamente en procesos políticos y limita la expresión de las opiniones críticas. La desconfianza en las instituciones judiciales erosiona la legitimidad del sistema y contribuye un clima de miedo y autocensura, debilitando la participación cívica y socavando los cimientos de una democracia efectiva y funcional. En conclusión, la falta de independencia judicial en Cuba tiene efectos devastadores en la justicia y la democracia. El sistema judicial, subordinado al poder político, se ha convertido en una herramienta de represión que permite la persecución de disidentes y la manipulación de procesos penales, minando la confianza pública y desalentando la participación ciudadana. Este entorno impide que los ciudadanos accedan a juicio justo y protege los intereses del Estado en lugar de los derechos de las personas. Es crucial implementar reformas que aseguren la separación del poder judicial, del control político y que promuevan un sistema judicial imparcial y autónomo. Solo así se podrá garantizar un verdadero Estado de Derecho donde la justicia sirva para proteger y no para reprimir. Agradezco nuevamente su atención y quedo abierta a preguntas y comentarios. Muchas gracias.